Bienvenidos una vez más modelers. Bien, en esta ocasión voy a explicar cómo hacer el modelo de un ventilador. En este caso me dieron la oportunidad de hacer este encargo para un modelo en internet, así que os voy a explicar un poco paso a paso lo que voy haciendo. Será tratar de un vídeo bastante más largo de los que procuro hacer igualmente, por eso intentaré cortarlo por partes para que entendáis que estoy haciendo a cada paso. Así que empezamos. Con Shift A podemos abrir el menú para crear un elemento, en este caso creo una esfera. Al tabulador entraremos a Edit Mode, que se encuentra en el menú superior. Una vez creada la esfera, lo que haremos será rotarla 90 grados en X. Ahora lo que estoy utilizando es el Proportional Editing. Es una herramienta que suaviza el desplazamiento. Ahora lo que hago es eliminar la mitad de la esfera y le añado un Mirror que se aplique en el eje Y, ya que se trata de la profundidad. Activando el Clipping me permite que cuando se juntan en ese eje de simetría, se adhieran tanto a la parte frontal como a la trasera. Así que lo puedo aplicar y de esta manera sé que me quedará proporcional a un lado y a otro. Ahora puedo jugar con una escala en la profundidad de Y para acabar de ajustar la forma como a mí me interesa. Ahora lo que hago es una copia, porque tengo en mente que quiero hacer un efecto, como el que se está viendo ahora, de Wire, que sería para hacer el esqueleto del hierro. Pero me interesa guardar una copia, ya que mi intención es que el alfa, la transparencia, vaya por textura. Entonces guardo esta copia para hacer una versión aún más low poly. Y empiezo a ajustar ese Wireframe, ese Wire, que lo que hace es coger los edges y les da una geometría, como se está viendo en el vídeo. Entonces es mucho más cómodo cuando quiero hacer esta clase de efectos y es muy rápido, es un tip muy bueno para hacer esta clase de modelos. Ahora con Shift y Alt he seleccionado el loop interior, lo he duplicado y con la P lo he separado. De esta manera puedo hacer esta geometría, que forma parte de nuestra tapa que tienen los ventiladores, en la parte frontal. Con extrusiones, que sería la E, y con la escala voy jugando a dar toda esta forma. Ahora he activado el Snap, que es otra opción que tenemos en el menú, para acabar de ajustar la altura de las profundidades. Para juntar todos los vértices en uno, lo que hago es un Merge Vértices Add Center, que se puede hacer desde el menú de W o desde el menú de vértices. Después aplico un Shade Smooth para que todo el modelo se vea suavizado. Como se trata de un modelo para vender, no podemos dejar que tenga agujeros. Así que le voy a dar una geometría interior para poder hacer la forma de lo que ha de ser el ventilador, el motor central. Por tanto, he de jugar con la E para hacer las extrusiones y el desplazamiento para ir dando la forma. También juego con la escala, como se está viendo en este momento, para hacer esas piezas y ir las ajustando. Al final, el ventilador lo que tiene es que la grid, el wire, el hierro, se encaja en el resto de piezas. Así que estoy aprovechando ya los tamaños para ir tapando un poco esas juntas con piezas diferentes y darle esa forma al ventilador. Recorriendo a las mismas herramientas de antes, hago una extrusión y luego utilizo un Merge Add Center para acabar de juntar. Ahora lo que estoy utilizando es un Bevel. El Bevel lo que hace es añadir geometría. Si muevo la ruedecita, nos aumentará loops, lo que hace un suavizado de esa geometría que añadimos. A partir de aquí, genero un círculo y empiezo a crear esta base del ventilador. Hay que ir con cuidado, siempre hay que tener en cuenta el número de vértices que incorporamos. Abajo a la izquierda, nos permite añadir cuántos vértices queremos. Vuelvo a trabajar con extrusiones y escalas. De esta manera, puedo ir dando la forma que a mí me interesa. Por ahora, estoy haciendo una forma muy low poly. Básicamente, añado la geometría justa. Sí que me interesaba que el círculo tuviera geometría, pero ahora me estoy centrando en la forma, no me estoy centrando en el detalle. Por eso, utilizo mucha menos geometría para, a partir de aquí, empezarle a añadir la forma que me interesa. Vi que el cilindro, que el soporte era muy ancho, así que lo que hice fue seleccionarlo con shift y alto del loop y escala shift Z para que me mantenga la altura. Ahora estoy añadiendole unos cortes porque en la parte central tiene una barra de hierro. Cuando ajusto a una altura que me parece correcta, lo que hago es seleccionarla con shift y alto otra vez. Hago una extrusión y escalo manteniendo la Z. De esta manera, puedo hacer esta clase de intrusiones. Ahora voy a intentar darle aún más forma, así que desplazaré los loops, aprovechando ya la geometría que tengo, para acabar de darle detalle. Ahora estoy aplicando un bebel, ya lo que decía, ¿no? Hace ese suavizado y además añade la geometría. Cuanto más estire el cursor, más suavizada me hará esa geometría. Lo mismo, control B, que es el comando rápido, y con la ruedecita puedo ir ajustando cuantos oles quiera. Aquí se verá mucho más, ya que interesa que el suavizado de la base sea bastante mayor. Cuantos más loops añado, más suave me lo hace, pero más geometría me está añadiendo. Entonces tengo que intentar buscar ese punto justo de el detalle y la geometría. Mientras añades un bebel, es buen momento para suscribirte y seguirme y darme like, ya que estamos. Pues bueno, como podéis ver, también hago mucho zoom out, compruebo cómo se está viendo la forma, si no tomas la geometría. ¿Por qué? Porque al final es un conjunto, me tiene que parecer que queda lo suavizado y que no se nota la geometría. Al final el objetivo es hacer algo low poly, que tenga detalle, pero que no se note. Aquí voy a crear la pieza, la ruedecita que tiene el ventilador a un lado. Entonces lo que hago es seleccionar para tener el mismo loop, algo circular, y con la P lo separo. Como lo tengo con un objeto aparte, lo puedo ir trabajando respecto del cuerpo del objeto. Selecciono el loop, ¿vale? Este círculo, lo que hago es una extrusión. Lo mismo que he estado haciendo todo el rato. Extruir, mover y escalar. Procurando lo que decía, no dejar huecos ni que las juntas se puedan ver. Luego lo mismo de antes, un bebel para acabar de suavizar estos acabados y tener la forma que necesito en el objeto, para que sea también más interesante. Lo que digo, por ahora esto sigue siendo una base low poly. Ahora lo que vuelvo a hacer es aplicar un shade smooth, porque cuando creamos un objeto nuevo no lo suele tener aplicado. Aquí me he fijado que en la base está sin tapar. Y digo, vale, pues si no puedo tener agujeros, por mucho que vaya a ir en el suelo y no se vaya a ver, me va a interesar cerrarla. Puedo cerrarla de diferentes maneras. En este caso hago lo mismo que he hecho el resto de veces. Lo triangulo todo hacia adentro. Ahora, para organizarme mejor, lo que hago es coger los diferentes elementos y los voy a agrupar en una colección. Blender utiliza las colecciones como si fueran layers. Tú puedes seleccionar los objetos con la A y con la M moverla a una layer. Esto te permite crear una nueva colección y poder introducir todos tus objetos dentro de una colección. Ahora lo que me interesa es empezar a trabajar las aspas. A partir de esto yo me cojo una referencia. ¿Por qué? Porque las aspas tienen una forma específica y también me habían indicado que querían que las aspas tuvieran algún elemento diferencial. Parto a partir de un plano. ¿Por qué? Porque es más cómodo añadir geometría e ir modificando esos vértices para dar la forma base. Después jugaré con el array para poder dar esa forma circular y acabaré de coser todo a mano para que quede bien ajustado. Entonces, como podéis ver, lo que hago es que me dejo un vértice y voy dándole a destruir mientras voy haciendo la forma. También procuro que sea bastante low poly. Siempre puedo jugar añadiendo más geometría, si quiero detener más detalle e ir ajustándolo. Esta técnica cada uno la he llamado de una forma diferente. Yo la que me recomendaron o la que me dijeron era la cadena de vértices. Cada uno tiene sus técnicas. Lo bueno es que es una técnica bastante versátil y se pueden hacer muchos modelos a partir de esta técnica. Aquí lo que hago es añadir un círculo para que se me ajusten los vértices a esa forma más circular, más centrada. Y así más seguro que me vaya a coser bien o lo mejor posible. Ahora selecciono los vértices que no sirven para nada y con la X me abro un menú que puedo eliminar. Tanto vértices, como caras, como edges. Por tanto en este caso eliminar el vértice. Ahora lo que estoy haciendo es rellenar esa geometría. Porque de esta manera podré aplicar modificadores para que me acaben de dar la forma. Así que voy a acabar de cumplir con las aspas para que la geometría esté bien ajustada. Seguramente le tendré que añadir algún look más para que quede más redondeada o bastante más ajustada. Con Proporcional Editing, como he explicado antes, el snap está activado pero no debería. Lo que puedo hacer son rotaciones. Como lo que hace es modificarlo de forma proporcional, puedo jugar a darle esa curvatura que suelen presentar las aspas del ventilador. Aquí lo que decía, veo que le falta a lo mejor alguna geometría más e intento hacer algún ajuste para que esta nueva geometría que voy a añadir quede completamente circular. Así que aprovecharé y rotaré estos vértices que utilizaré de apoyo con el snap, que para eso lo tenía activado antes, cuando añada nueva geometría. ¿Cómo añada nueva geometría? Control R. Creo que no lo he dicho antes pero bueno, en algún otro vídeo lo he explicado. Con Control R puedo añadir loops, veo cuántos loops necesito que tenga el aspa más o menos y a partir de aquí con el snap activado los voy desplazando. Así me aseguro que esa forma sea lo más circular posible y luego a la hora de aplicar el array circular pueda encajar mejor y de esa sensación de que sigue la forma de las aspas. Aquí lo que estoy haciendo se conoce como tweaking. El tweaking al final son pequeños ajustes y muchas veces no, iba a decir, se pierde, pero no se pierde. Se gasta tiempo en hacer estos pequeños ajustes para asegurarte que todo funciona bien. Aquí estoy intentando seleccionar el loop que me sobra, los vértices esos de utilizando de apoyo para que no molesten. Y ya me he costado bastante engancharlos. Y luego lo que voy a acabar de hacer es acabar de suavizar un poco la forma del aspa. ¿Por qué? Pues sobre todo la punta van a parar allí todos los vértices y lo que interesa es que queden un poquito más suavizados para que la forma sea algo más interesante. Aquí me he dado cuenta que se ha hecho una deformación. Entonces lo que voy a hacer es aplanarlo. ¿Cómo lo hago? Escala en el eje que yo quiera y cero. Por lo tanto me lo aplanará todo. Aquí hago una pedida de extrusión para acabar de dar esa forma al círculo central. Y ahora lo que comentaba antes, ¿no? Voy a suavizar estos vértices superiores para que no quede tan forzado. Blender ofrece un smooth que ya de forma automática y procedural te hace ese suavizado según la posición de los vértices para aflojar esa forma. Que resulta bastante más interesante a la hora de trabajar. Ahora empezaré a trabajar con modificadores. Los modificadores son no destructivos. Ahora lo que he aplicado es un solidify. El solidify lo que nos hace es dar una pequeña anchura a la geometría. Como podéis ver, al modificarlo de forma procedural nos hace como una extrusión ajustada. Como es algo bastante plano era muchísimo más cómoda. Así puedo ir viendo un poco cómo quedará esta forma al final. Y así puedo ir ajustando o suavizando también si lo viera necesario. Aquí ya separé solo la aspa porque ahora lo que me va a interesar es poder hacer un array circular. Lo que hago es un suavizado para comprobar si funciona o no. Pues bueno, no me acabo de convencer como se suavizaba todo. Así que le selecciono una parte y lo que decía. Le añadí un subdivision surface para que acabara de añadir mi geometría y me quedase lo que a mí me interesa de suavizado. Apliqué tanto el solidify como el subdivision surface ya que esto me permitía poder ajustar a mano la geometría que tenía. Entonces con ya la geometría suavizada podía acabar de eliminar caras, por ejemplo, todos estos vértices que no me aportaban nada. Porque la pieza tenía que ir cosida. Y me empecé a centrar en eliminar loops que simplemente me reforzaban la forma. Ya que con los subdivisions me lo suaviza bastante. Y no necesitaba a lo mejor toda esa cantidad de loops. Pero ya me queda mucho más suave, se me orienta bastante mejor. Y ahora como podéis ver con el progression editing acabé de hacer algunos pequeños ajustes para que la hélice pareciera la aspa que me interesaba. Cuando la forma genérica ya me empezaba a parecer bien, que estaba más suavizado, me reactivé la referencia porque hacía mucho rato que no estaba mirando la referencia. Y me podía haber desajustado bastante. Entonces ahora veréis como al activarla me moví bastante de lo que iba a ser la forma que tenía que ser. Entonces juego con el progression editing, como he explicado antes, que se activa con la O, creo que lo he dicho también. Y acabo de ajustar la hélice para que se parezca lo máximo a mi referencia. Cuando ya la forma se me ajusta bastante bien, tendré que revisar si a lo mejor algún loop se me solapa o lo que sea, es cuando puedo empezar a centrarme ya en lo que llevo diciendo todo el rato, que es intentar hacer un array circular. Porque de esta manera orientaré las aspas como a mi interesa para que cojan esa forma. Para acabar de comprobar que todo estaba bien, le apliqué un suavizado para ver si me acaba de interesar. Ahora lo veo y pienso que lo podría haber hecho un poquito más ancho. Pero bueno, ahora sí que sí, voy con el array circular. Para poder hacer un array circular, lo que necesito hacer es poner un punto de referencia. Como podréis ver ahora, lo que hago es añadirle un modificador que es el array. Un array lo que nos hace es duplicar el objeto que ya tenemos en el eje que le indiquemos. Entonces al aplicarle el array nos lo pone automáticamente en el eje X. Pero lo que nos interesa es un array circular. Por eso ahora creo un empty que básicamente me va a servir como un punto de referencia en el espacio. Vuelvo otra vez al array. Al array lo pongo al nivel 0. Le activo para que me seleccione un objeto y como objeto voy a escoger mi empty. Este empty tiene una rotación. El array lo que nos va a hacer es según el número de aspas o de objetos que le digamos, al vincularse, porque ahí creo que estaba mal vinculado, nos permitirá hacer que ese array coja la rotación, como podéis ver ahora, y nos irá colocando las piezas. Yo lo que suelo hacer es mover, desplazar y revisar arriba la indicación del ángulo. De esta manera a veces se ajusta a un ángulo y podemos poner ángulos más específicos. A partir de aquí las aspas ya tenían la forma que a mí me interesaba. Lo que puedo hacer ahora es aplicar y pasar a coser, a juntar esas piezas para que todo quede como una sola pieza. Ahora vuelvo a aplicar el efecto de Shade Smooth para acabar de comprobar que no se están viendo los polígonos. Si se vieran los polígonos tendría que añadir seguramente un subdivision surface para acabar de suavizar y repasar la geometría para que quedase ajustada. Ahora lo que voy a hacer es intentar juntar y acabar de ajustar todas las piezas que tengo de las aspas. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bueno, tenemos que ir viendo qué loops nos sobran. En este caso lo que hice fue separar tanto la cara frontal como la trasera para poder aplicar otra vez el Solidify como lo habíamos hecho antes. De esta manera controlaba bastante mejor la geometría porque sería como trabajarla como si tratara de un plano. Al seleccionar los diferentes loops con Shift y Add, como he dicho varias veces, puedo utilizar un add-on. Este add-on hay que activarlo en Preferencias. como es el Loop Tools. Entonces lo que estoy aquí haciendo es coser los diferentes vértices. Selecciono un vértice con otro para irlos cosiendo. Una vez los vértices están cosidos, puedo seleccionar todo ese loop. Básicamente cuando hablamos de loops son todas las caras que están conectadas. Y lo que puedo hacer es indicarle que me lo ponga de forma circular. Aquí creo que cometí algún error porque había seleccionado cosas que no tocaban y por eso me hizo un efecto muy raro. Pero cuando se selecciona lo que toca podemos indicarle con el Loop Tools que se sitúa arriba del menú de la W como circular. Por tanto nos genera un círculo con todos los vértices que tenemos de forma procedural. A partir de aquí podemos hacer una extrusión y con esa extrusión ya empezaríamos a darle esa forma al ventilador como nos interesa. Aquí creo que me di cuenta que en cuanto a la profundidad había que ajustarlo un poco más. Aparte de añadirle el Solidify como he dicho antes. Lo que hice fue acabar de ajustarlo en Proporciona de Editing para que se ajustara la profundidad interna del ventilador. Como podemos ver aquí le estoy dando la anchura. Ahora lo que comentaba antes. Repasando un poco todo el tema de la profundidad y dónde estaba situado. Lo que voy a hacer es otra vez volver a activar el Proporciona de Editing y jugando con las ruedas de Editing también podemos modificar el área de la influencia. De esta manera acabé de ajustar lo que sería la profundidad de las aspas para que se parecieran a lo que a mí me interesaba. A partir de aquí, pues lo que decía, tweaking, ajustes, acabar de suavizar o si fuera necesario añadir algún detalle o quitar alguna geometría que a lo mejor está aportando más de lo que debería. ¿Por qué trabajo tanto en Low Poly? Porque sé que después de esto sacaré una base. Entonces ahora estoy haciendo lo que sería mi parte, ¿no? Donde empiezo. Porque así podrá aplicarle su Division Surface y añadirle toda la geometría que yo vea necesaria pero me guardo esa versión Low Poly que en algún vídeo he explicado porque es más cómodo para luego reutilizarla. Guardad. Justo es lo que acabo de hacer y es importante. Después toca empezar ya a renombrar un poquito las piezas. ¿Por qué? Porque para trabajar organizado hay que renombrarlas. Por ahí salta una referencia de tamaño que me pusieron para que se ajustara a nivel de altura del modelo y ahora toca recolocar las aspas en la posición del ventilador como a mí me interesa. Obviamente que el ventilador es mucho más pequeño por lo que tendré que reducirlas hasta el tamaño que se ajuste. Así que lo que puedo hacer es jugar con la escala. Recomendable hacerlo en Edit Poly. Si lo hacemos como objeto nos puede guardar algunas transformaciones. Por ahora eso tampoco me preocupa porque luego las tendré que aplicar para acabar de asegurarme que todo está en la posición que toca. Pero bueno, lo escalo y lo voy resituando. ¿Cuál es el problema? Solidify coge un tamaño. Coge una distancia que nosotros le hemos indicado. Al haberle hecho este cambio de escala resulta que ese tamaño se ha ampliado mucho. Entonces toca volver a acabar a ajustarlo. Una vez está situado, yo lo que procuro hacer es centrarlo. Lo que hice fue ajustar el tamaño y me aseguré de que se situaba donde a mí me interesaba. ¿Cómo hice eso? Pues seleccioné las caras que estoy seleccionando ahora. Ajusté un look para que estuviera justo en el centro. Pero con las siglas Shift y S puedo colocar el 3D cursor en ese punto. Después puedo seleccionar otra vez el objeto e indicarle que toda la masa, que toda la geometría con Shift y S también se mueva a la posición del 3D cursor. De esta manera me aseguro que esté centrado. Este es uno de los muchos usos que se le puede dar. Mucha gente no sabe para qué se ve el 3D cursor, pues este es un ejemplo de para qué se usa. Después seleccioné la parte interior e hice una extrusión hacia adentro. Le desactivé que fuera hacia el 3D cursor para que me la hiciera de forma concéntrica. Que se ajustara justo al centro como a mi interesa. Acabé de repasar respecto a la referencia para ver un poco cómo se conectaba. Hubiera sido muy útil, la verdad, tener un ventilador real para ver un poco cómo funciona. Pero bueno. Ahora lo que hago es seleccionar un par de caras de la geometría base. Le desactivo el modifier del wireframe, como lo tenía activado, para hacer este plástico que se utilizase como junta de los ventiladores. Entonces luego con una pequeña escala lo voy ajustando. Vuelvo a aplicarle otro Solidify porque de esta manera me dará esa profundidad. Acabando de ajustar el tamaño puedo ocultar esa junta de los hierros. Y si quisiera optimizarlo podría aplicar esa geometría y podría después eliminar los hierros según lo que a mi interese. Pero como digo, la intención es proyectar todo este detalle a la carcasa general que tengo guardada. Entonces todo esto me lo puedo hacer solo con modificadores, que sería un proceso no destructivo. Y acabo de ajustar un poco lo que me queda. Una vez lo tengo ajustado, en este caso, apliqué el Solidify para eliminar las caras interiores. De esta manera elimino unas caras que no voy a utilizar para nada. Y podría reutilizar esta pieza para la versión Low Poly. Acabo de revisar un poco más la referencia para ver que se ajusta a lo que me interesa. Aquí creo que me fijé que había como una segunda hélice interior. Pero la verdad que como no vi ninguna referencia aparte de cómo podía ser este ventilador ajustada, lo ignoré un poco y simplemente seguí con uno. Y si me decían algo ya lo ajustaría. Ahora toca ajustar la parte final del ventilador, lo que sería el motor, con respecto al soporte. Seleccioné todas las piezas que formaban parte del ventilador, de la parte de las hélices y las resitué para que se ajustara un poquito más a la forma. En este caso el motor no lo lleva tan exagerado o tan aparte, sino que forma un poco parte del soporte. Me cuesta un poquito de explicar piezas de ventilador, pero bueno. Entonces a partir de aquí empecé a conectarlo todo. Buscaba que la forma fuera un poquito ajustada entre uno y otro. Hice una extrusión desde el soporte y le di más tamaño. Con un bebel y ajustando el tema de las alturas acabé de ajustar un poco las formas. Poco a poco lo que voy haciendo es darle esa forma que va a tener el soporte para poderlas combinar. A partir de aquí lo que hago es cerrar la pieza. Una vez cerrada la pieza lo que haré será coser el soporte a lo que tendría que ser el motor. ¿Cómo lo coso? Pues bueno, yo te he activado un plugin que es el F2. Si se va a Preferences se puede activar como un addon que viene incluido. Y lo que hace es que al retar la F, si acepta que hay un sequito de caras, pues lo puedo ir ajustando. Luego activo el Snap como he activado antes y voy cosiendo los vértices que me quedan pendientes, que quedan así en el aire. Aquí me oculté la pieza porque me estaba molestando. Y luego lo que suelo hacer es seleccionar todos los vértices y con W abro el menú de vértices. También se encuentra en la parte superior que se puede leer Vertex. En la nueva versión de Blender lo que nos indica ahí arriba son diferentes venus que podemos abrir. Ahora lo que hago es, una vez he mergeado todos los vértices, que sería un merge by distance, que antes era el antiguo Remote Doubles, lo que hago es suavizar. ¿Por qué? Porque me interesa que quede una forma semicircular, como me está haciendo. Con el submenú que se abre a la izquierda puedo aumentar el número de iteraciones de este Smooth. Y en este caso lo que intento hacer es que me quede todo lo mejor orientado posible al hacer Smooth. A veces, sobre todo también cuando se utiliza el Loop Tools, puede coger como referencia puntos que a lo mejor no tendrían de estar muy ajustados. Entonces no terminan de quedar completamente rectos. Pues bueno, se selecciona el Loop con Shift y Alt y con una pequeña rotación se puede ajustar. Que es lo que estoy haciendo ahora, intentando que los vértices queden lo más rectos posibles. Cuando ya estoy conforme con la pieza, lo siguiente que intento hacer es coserla. ¿Cómo voy a juntar dos piezas que son diferentes? Pues bueno, tendré que hacer un agujero en la pieza que es completamente sólida, que en este caso es la que acabo de hacer. Y tendré que juntar y coser los vértices para que tenga un número aproximado y bastante parecido. Sobre todo también ajustar el tema del tamaño, que es lo que estoy haciendo ahora. Shift y Alt, selecciono Loop. Y voy o eliminando loops, que en este caso era con la X, o voy moviéndolos y desplazándolos. Abre dando dos veces la G para que se muevan dentro del eje. Y así que tengan una forma y un refuerzo que se ajuste a lo que a mí me interesa. A partir de aquí puedo intentar hacer, una vez esté cosido, algún corte para separar piezas. Y que tenga un poquito más de flexibilidad ese brazo del ventilador, porque también hay que ser coherentes. Pues bueno, cuando la pieza ya me termina de convencer un poco, aquí es cierto que a lo mejor era muy low poly esta pieza y podía haber jugado añadiendo algo más de geometría. Pero bueno, lo que decía. Ahora me centro en intentar ajustar las piezas para poderlas coser entre ellas. Acabo de ajustar un poco el tamaño, reduzco los loops que ya tenía preparados, de lo que sería esta junta con el hierro del ventilador. Y ahora lo que voy a hacer es eliminar algunos vértices que se están tapando. ¿Por qué elimino estos vértices? Porque van a ser los que van a permitir coser una pieza a otra. Luego le puedo añadir algún loop que pueda quedar con un diferente número de vértices. Para acabar de coser y hacer esta costura que se acaba de ajustar entre las dos piezas. Así que aprovechando lo que decía, ¿no? El plugin este del F2. Puedo coser los vértices que más o menos ya están en posiciones similares. Y puede ir mucho más rápido. Cuando se ve alguna sombra rara, ¿vale? Como se está viendo ahora, suelen ser las normales. Conviene apretar CTRL-N para acabar de repasar las normales. Aquí por ejemplo, ¿no? Lo que decía. Tweaking. Pues no me terminó de convencer las cartas que se me estaban juntando. Así que decidí revisar un poco cuál era el problema que estaba teniendo. Entonces me fijé que en realidad que las piezas estuvieran separadas que no eran tanto problema. Pero lo que podía hacer era encajar una pieza dentro de la otra y esta junta no se vería. Al coserlo a veces nos añade mucha geometría. Lo cual puede ser un problema si queremos hacer algo low poly. Si queremos juntar las dos piezas y que todo hemos suavizado un conjunto, está bien. Pero si no se ha de notar tanto, porque a veces estos motores y rotores y todo esto también están encajados con piezas diferentes. Entonces no era tan raro dejarlo como piezas separadas. Y evitaba tener que añadir mucha más geometría que me podría haber llegado a dar algún problema. Bueno, poco a poco voy revisando las piezas, intentando ajustarme más a la referencia para ver cómo está funcionando. Cómo sería interesante acabar de hacer ajustes. Aquí hice una pequeña recolocación de la parte trasera de lo que sería el motor para que los hierros entraran bien en la pieza y tuviera un poquito más de sentido. Lo que digo, poco a poco voy moviendo vértices hacia delante o vértices hacia atrás. Y así acabo de ocultar esa junta. ¿Algún problema en que una pieza se introduzca dentro de otra? No, en realidad es cómodo porque así te aseguras que no se va a ver. El problema es que se introduce mucho, que a lo mejor genera, sobre todo en la mente o oclusión, sombras muy exageradas o espacios muy grandes de negro que al final no estás aprovechando la textura. Pero porque se introduzca un poquito no debería ser un problema. Aquí acabo de ajustar tamaños y elimino algunos loops para volver a hacer ese bevel y asegurarme de que el movimiento me lo está haciendo lo más suavizado posible. Si no le aplico el bevel es porque ya me convence la geometría que tengo. Entonces me dedico a revisar otros detalles. Aquí me fijé que la reja no terminaba de estar como a mí me interesaba. O que no se parecía tanto a la referencia. Así que me dediqué a editar un poco cómo se situaban los loops para acabar de colocarlo. También me fijé en que podía añadir algunos detalles a lo que serían las aspas. Por eso también voy clicando por un lado o por otro para ver dónde puedo añadir algo más de detalle para hacer más interesante a mi objeto. Aquí hago algunas pruebas con el Sotivision Surface para ver cómo me está afectando a mi wire, a mi hierro. Entonces como ha llegado más geometría este wire me va a hacer más forma, más espacios dentro de esta rejilla. Y de forma anual puedo ir eliminando los loops que a mí no me interesen o que crea que no forman parte o que no me dan esa forma que yo quiero. Por tanto al eliminarlos cuando me hace ese wire, ese alambre, me lo hace un poquito mejor. Ya que estoy reduciendo poligonado lo puedo hacer tanto delante como detrás. Y de esta manera pues me ahorro mucho más consumo de recursos y se ajusta mucho más a la referencia. Al final, ¿para qué voy a añadir más geometría si no la estoy aprovechando? La idea es trabajar de forma óptima e interesante. Si puedo hacer una rejilla que se ajusta más a la referencia y consume menos, intentaré ir por esa línea. ¿Por qué? Porque es más interesante que no añadir por añadir. Aquí me fijé y me acordé también de que suele haber una pequeña junta en los plásticos que recubren estos ventiladores. Así que lo que intenté hacer era como que se solapara el plástico. Pero visto que iba a ser bastante más complicado y no me iba a terminar de convencer el resultado. Os debo seleccionar unas caras, duplicarlas y separarlas. De esta manera podría añadir una pieza que no tendría mucha geometría y que además tendría la misma forma que ya tenía. Entonces, generando esta especie como de cubre plásticos, parecerá que es donde se sitúa el perno. Estos tonos se suelen situar para acabar de ajustar este plástico y mantener la rejilla junta. Como estamos hablando de Albatresor, tampoco necesitaba ponerle mucho detalle, tampoco me lo habían pedido. Así que lo único que tuve que hacer fue acabar de ajustar un poco el tamaño. Una vez había seleccionado las caras, Shift-D para hacer una copia. A la P las podía separar como un objeto diferente. Y así podía gestionar para añadir esta especie de pieza. ¿Qué pasa? A partir de aquí acabé de ajustar la anchura, dependiendo de lo que a mí me interesaba, para tapar un poquito más la junta del ventilador y que quedara más disimulada. Aquí vi que a lo mejor me estaba añadiendo algún hierro más, porque tenía alguna geometría más por ahí que no me terminaba de convencer. Así que lo eliminé. ¿Cómo lo elimino? X Edge Loops. ¿Por qué utilizo el Edge Loops? Pues cuando eliminamos los edges podemos dejar algunos vertices sueltos y puede dar algún problema. Ahora lo que he hecho es activar un Symmetry en Y. Y de esta manera si detecta que hay una simetría en el eje Y, pues podía ir ajustándolo con el GG, los podía ir desplazando. Así que lo que hice fue acabar de ajustar estos loops concéntricos para que tuvieran el detalle un poquito más ajustado a lo que era la referencia. Y ya que tenía la geometría, pues aprovecharla. Le acabo de dar unas vueltas para revisar bien qué es lo que me interesa, qué no, y si tengo que hacer algún cambio más. A mí lo que no me estaba convenciendo era que la parte del motor, del eje central, apenas tenía forma. En realidad era como una tapa por detrás, tenía que parecer que ahí había algún motor. Así que para poder empezar a darle detalle me oculté las piezas que me estaban molestando para trabajar y empecé a jugar con loops, extrusiones y escalas. De esta manera podía dar nuevas formas y dar un poquito más de peso a esa área que vendría a ser la parte del motor. Aquí intenté hacer una extrusión, pero claro, me quedaba como un loop por dentro y no se acababa de ajustar. Así que lo que hice fue separarlo y una vez separado ya pude empezar a mover. Si lo que quiero es que me quede todo un poco ajustado a esa parte central, lo que me interesará será desplazarlo en Y, porque voy a trabajar principalmente en Y. Así que cualquier extrusión que haga o cualquier ajuste que quiera hacer, podré hacerlo añadiendo de loops y desplazándole a Y. A partir de aquí podría seleccionar las caras y empezar a hacer extrusiones. Hice un par de extrusiones concéntricas para darle ese peso, ese tamaño al motor. ¿Por qué hice esto? Porque había mucho detalle que no le estaba dando. Estas piezas tendrían que ser ya de motor, suelen tener muchos agujeros, muchos detalles. Aquí, por ejemplo, me di cuenta de que estos verdes se me han quedado para adentro, pues los elimino. Y para volver a coserlo con la junta, lo que me interesa hacer es un Bridge Edge Loops. Este Bridge Edge Loops, como hablo de Edge, está en el menú de Edge. Así que lo que digo, voy haciendo extrusiones para acabar de darle esos detalles que me interesan. Yo estoy acostumbrado más a trabajar con eso, con loops. Y por eso para hacer este último detalle me volví muy loco. Activo el Snap para que me quede a la misma altura, uno que otro. Y acabo de ajustar el tamaño del eje central, porque había un pequeño cambio de tamaño, hasta que me lo Snape en G en I, para que me lo mueva en el eje I, y que me quede a la altura de la nueva pieza que añadir. En el menú de Edges, como estoy abriendo ahora, puedo darle a Bridge Edge Loops, que se encuentra en la parte superior. Si apretara W, con la opción de Edges seleccionada, me saldría esa misma opción de Bridge Edge Loops. Son comandos rápidos que están ajustados dependiendo de la herramienta que se está utilizando. Aquí ya volví a revelarlo todo para ver cómo estaba quedando esa parte interior. Todo lo que viene a ser más detalle y concreto, pues esto serían las formas básicas. Lo único que cambia sería el alambre, por no estar viendo todo el rato la carcasa completamente circular y plana, porque me va más cómodo a nivel visual. A partir de aquí, podré hacer un duplicado, y a este duplicado le podré empezar a añadir mucho más detalle. Así que acabé de repasar dónde podía añadirle algunos detallitos, o acabar de ajustar algún tamaño que podía ser interesante. Aquí me di cuenta que podía añadir a lo mejor un agujero en las aspas del ventilador, en esta pieza circular, que suelen tenerlo. Aquí me equivoqué, porque estaba haciendo alternativamente dos sí y dos no, y ahí había seleccionado una cara que no era. Así que con el seleccionado, eliminé las caras, y como se trataba de un Solidify, automáticamente ya me lo hizo más o menos bien. Con esto hay que ir con un pelín de cuidado, porque puede dar algún problema. Aquí me di cuenta que a lo mejor el agujero era muy grande, así que añadí un loop, y lo mismo. Una vez se había reforzado la forma, pude acabar de seleccionarlo a lo que me interesaba, y acabar de darle algún detalle más. Por ejemplo, una extrusión, para que tuviera algún detallito, pero no me terminé de convencer, y la deshice. Control-Z, la deshacer, esto igual que en todos los sowers. Aquí no... por favor, que no haya quejas. Por si acaso, me hice una copia de las hélices, y la guardé. Esto siempre está bien hacerlo cuando estamos trabajando, porque si vamos a aplicar algún modificador, o vamos a tener algún problema, es bastante cómodo tener una copia de seguridad. Ya no solo del archivo, sino por si acaso, no sé, que cuando vamos a hablar de gestionar algo, siempre podemos eliminarla y volver a la copia a hacer otra copia. No cobran por guardar, y de esta manera nos ahorramos que nos acude más espacio en memoria del ordenador, y podemos ir ajustando. Aquí lo que voy haciendo es, a partir de la extrusión, ir ajustando bevels para suavizar, o ir ajustando el tamaño de los entes, para que sea un poquito más curvo, y tenga algo más de convencer. Aquí volví con mi idea de hacer los agujeros a las aspas, esta vez creo que sí conté bien, para hacer espacio cada dos. Casi, casi conté bien. Y me di cuenta que, tanto ahora como había aplicado el solidify, tanto la parte frontal como la trasera, la tenía que eliminar. Así que aproveché los propios espacios para eliminar las caras. Después tuve que ir una por una, seleccionando dos edges, apretando la F, y haciendo que automáticamente me lo acabara de cerrar todo, pulsando la F más veces con el plugin de F2. Esto es muy cómodo cuando se puede utilizar un mirror, porque lo haces la mitad de veces y funciona. El problema que tengo aquí es que no es simétrico. Cierto que, y os acordaréis que lo hice en la primera parte, que hice un array para que todas las aspas funcionaran, pero concretamente no ha dejado de ser simétrico, porque una vez situado ya 5, bueno, es complicado, ¿vale? Se puede hacer, pero no era lo que es esto. Luego le añadí un loop a la parte central, y con escala Alt S, que lo que hace es escalar hacia las normales, puede darle un poquito más esa curvatura del borde, para que no quedase tan plano. Y eso es todo por ahora, modelers. Recordad en suscribiros, activad la campanita, y así podréis enteraros en cuanto saque la siguiente parte.